Está en línea con nosotros el titular de Servicios Públicos de Jesús María, Oscar Peralta, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Oscar? ¿Cómo estás? Dalme y Nicolás te saludan. Hola, buenos días. Buenos días para ustedes y toda su audiencia. Buen día, buen día, buen día. Bueno, ¿qué pasó en la jornada de ayer, Oscar? Sí, en la jornada de ayer tuvimos un percance mecánico con los camiones, pero bueno, se normalizó, así que a partir de la noche está restablecido el servicio de recolección. Bien, bien. Hubo una intervención del gremio allí, ¿no? Sí, sí, llegaron los muchachos, sí, llegaron, porque bueno, por eso mismo te digo que el problema que tuvimos los camiones fue el listo junto con ellos para decirles, bueno, que los muchachos no iban a salir hasta que no teníamos el camión, digamos, la solución en el camión, ¿sí? Por eso fue que no salió la recolección, pero anoche ya se normalizó. Perfecto. ¿Ustedes cuántos camiones tienen allí, digamos, de estos bicupiros que se llaman, que son los camiones recolectores, Oscar? Aquí hay cuatro camiones bicupiros. Todos los días tienen que, digo, para cubrir la ciudad, porque es grande también, Jesús María, ¿tienen que salir todos, todos los días? Mira, Nico, hay días en los que tienen que salir, digamos, normalmente sacamos dos o tres bicupiros, más dos abiertos según el día, los días viernes y los domingos son los días de más volumen, digamos. Claro, claro, claro. Son los días donde se pone el refuerzo. Y bueno, y los camiones, como digo, solo tenemos cuatro, y bueno, se le va haciendo mantenimiento a los equipos, y bueno, por eso mismo, son cosas que pasan, Nico. Sí, sí. Bueno, una, la otra noche viene el camión, sale y no te da luz. Este paso se había quemado un revés, justo te pasa la noche, porque los camiones funcionan todo el día. Claro. Tanto día como noche funcionan. Durante el día no vamos a dar la luz, en la noche te pasa esto, como te puede haber pasado a vos, cualquier persona, de que haya batería, por ejemplo, una noche. No sé, ¿me entiendes a lo que te quiero llegar a decir? Está bueno decirlo a eso, porque digo, son vehículos, eso también hay que explicarlo, porque yo ayer hablaba con la gente del gremio, nos decían, bueno, que los camiones siempre se rompían, que ellos venían reclamando esto hace tiempo, que no estaban dispuestos a salir los camiones abiertos por una cuestión de seguridad. Pero claro, los camiones funcionan casi, te diría, las 24 horas, Oscar, corregimos si no es así, y en algún momento se tienen que parar para arreglar, digamos. Exactamente, Nico, exactamente. Los camiones trabajan casi las 24 horas, como vos lo decís, tanto en el día como en la noche, y bueno, acá se prioriza que los muchachos, como vos decías, que no salgan de los abiertos, es por su seguridad, es para prever algún accidente o alguna cosa que les complique, digamos, el trabajo cómodo a los muchachos, por eso se opta, porque siempre estén los bicumpios en condiciones. Bien, el servicio entonces, a esta hora, ¿se puede decir que está normalizado? Si bien puede quedar algún tipo de... Está normalizado, lo que sí te comento, ya que estamos al aire, es un poquito la conciencia del vecino en la poda, porque estamos teniendo cualquier cantidad de poda, ¿sí? Así que te aviso para que lo comunique, vamos a regular un poco la poda, porque si todo el mundo sale a poda, no tenemos la gente para circular por la ciudad todos los días, por toda la ciudad, ¿sí? Estamos yendo por sector. Por ejemplo, ayer nos llegamos hacia el sector, digamos, del este de la ruta, porque, bueno, por la cantidad de poda que tenemos, escombros y demás cosas, ¿no? Por eso te digo, ya que estamos al aire, para que se lo escuche la gente y usted también lo difunde. Oscar Dalma Luna lo saluda. Justamente le iba a consultar sobre esto, ¿no? El comportamiento del ciudadano. ¿Cómo viene siendo con respecto, por ejemplo, a la separación de la basura? Hola, buen día, ¿cómo te va? Bueno, nosotros estamos haciendo hincapié en esto, estamos haciendo una campaña que ya va a salir, una campaña publicitaria con folletería, para que, para, digamos, para comunicarle al vecino y para que nos ayude en este tema del recibo. La gente se viene portando muy bien con el tema de la separación de la basura. Lo que sí, como te decía recién, que hago hincapié, en que por ahí hay gente que todavía no está informada, por eso estamos tratando de comunicar a los centros vecinales con, ya va a salir toda esta folletería pronto en estos días, para que nos den una mano con ese tema, que saquen el tiempo y informan, que eso nos vendría bárbaro porque quizás te comento una, o sea, pasamos por un lugar los martes y me sacan basura el miércoles, ¿me entiendes? Entonces queda hasta el otro martes esa basura en la calle y después, bueno, empieza la foto, la ciudad sucia y todo lo que viene por detrás. Por eso hacemos hincapié en los centros vecinales, tratamos de informarles y ahora lo vamos a hacer a través de folletería para que, bueno, cada sector de la ciudad se vaya acomodando a lo que nosotros hacemos, ¿sí? Si pasamos un martes, por favor, sácame la basura el martes de la mañana, el lunes de la tarde, no el miércoles, porque si no te queda la basura una semana en ese lugar. Eso es lo que queremos lograr, que nos colabore el vecino más que todo. Sí, es un despropósito. Digo, ¿hay algún tipo de... Vos decías recién, vamos a regular el tema de los verdes. ¿Hay algún tipo de sanción para quien saca y deja los residuos en malas condiciones, digamos, en la vida pública o no? Mira, Nico, yo circulo por la ciudad todos los días, ¿sí? Cuando veo un vecino que está sacando una poda, primero tiene que venir a pedir un permiso de poda a la municipalidad, porque así es el sistema. Y si vos te vas a podar, vamos a tratar de que esa poda, digamos, no le voy a dar a 15 personas en el mismo barrio, porque si no, por ejemplo, un camión me junta, se me llena un camión en 10 metros, en 20 metros, ¿sí? Entonces no hay forma de tener la ciudad limpia, digamos, lo que es verde, si me podan 40 personas juntas al mismo día, ¿me entiendes? Eso es lo que queremos lograr. Perfecto, perfecto. Oscar, ha quedado más que claro, te agradezco mucho el contacto y está bueno, queríamos arrancar con vos en nuestro informativo, porque ayer hubo muchas consultas y bueno, a la gente viste que se empieza a preocupar cuando se le empieza a acumular la basura. Seguramente, seguramente, porque bueno, más en la época que estamos de pandemia, seguramente que la basura, bueno, preocupa. Pero bueno, desde ya, muchísimas gracias a ustedes y los que necesiten, la información que necesiten o los que le hagan parte, cuenten conmigo, que estoy a difícil. Gracias, muchas gracias. Bueno, la palabra de Oscar Peralta, que es el titular de servicios públicos de la ciudad, y ha brindado algunos detalles, ¿no? Los camiones están funcionando, hay cinco en la calle, hay cuatro bicupiros, que son los camiones que recolectan los residuos, que es lo que reclamaba el gremio ayer, no hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos, no han querido hablar con la prensa, digamos, pero sí nos decían de que no estaban dispuestos a salir en los camiones abiertos, que son los volcadores, porque claro, los chicos se tienen que subir arriba de la caja y ante cualquier movimiento pueden caerse, es muy distinto al bicupiro, que es más seguro, tiene una prensa para pechar la basura, bueno, otras condiciones también, en un trabajo sumamente insalubre.